Bien, a menos juego, dice la ley, menor comentario, por supuesto. Este partido entre Arsenal y Atlético Rafaela nos remite a esta frase que realmente analiza muy bien lo que pasó en la cancha, que no fue mucho. En el primer tiempo Arsenal le sacó una luz de ventaja tratando de atacarlo de la mejor manera posible. Pero curiosamente en la segunda parte, como en la primera Rafaela, defendía el empate. En la segunda parte sale a defenderse directamente sin ningún prejuicio, a pesar de que el entrenador le hacía seña permanentemente a Garuso Lombardi para que el equipo saliera de esta situación defensiva. Rafaela cobró algo de vida, trató de jugar mejor, Bastia lo condujo y la llegada de Marino también en la segunda parte como para merecer el empate y en los últimos 10 minutos poder ganar el partido. Realmente fue un castigo para los dos, porque en la primera parte Rafaela defendía el empate y en la segunda Arsenal. Perdieron dos puntos cada uno, si lo vemos desde ese punto de vista. ¡Gracias! ¡Gracias!